Hola, hola. Gracias por estar acá. Gracias por estar en el canal. Yo soy Mariana Costa. Los invito a seguir viendo el contenido, a suscribirse. Y bueno, estoy muy contenta con la cantidad de mensajes que voy recibiendo sobre lo que voy elaborando para ustedes en estos videos. Primero les digo, acá tengo la ilustración de la ilustración. Tienen la prueba de que esto ha sido hecho a mano. Y les digo, es muy importante que los que ilustren y diseñen siguen trabajando, sigan trabajando en sus bitácoras a mano y que después puedan complementar la mano con la digitalización. Eso no lo pierdan de vista y sigan practicándolo porque sin duda es muy importante para la producción y para la creación de obras en este sentido. Muy bien, vamos hoy a ver seis formas de trabajar en ilustración bien concretas. Lo primero, antes de comenzar con esas seis formas, es mostrarles lo siguiente. Durante el siglo XX fue muy difícil para la ilustración ser valorizada porque se consideraba como una cuestión de menor importancia. Es increíble esto, pero es así. Esto tuvo que ver con el advenimiento de la fotografía, con esa capacidad de la foto de representar las imágenes de manera realista. Y en ese caso, lo que sucedió fue que muchos ilustradores que eran realistas en su representación fueron subestimados. Entre ellos, uno que es uno de los grandes de la ilustración, grandes maestros, es Norman Rockwell. Yo tengo un video de Norman Rockwell que creo que les puede interesar, donde analizo una parte de su obra, pero para que consideren que todas las disciplinas y todos los campos luchan por su reconocimiento. Siempre es así y eso es sobre todo en los primeros años que se van conformando. Entonces, dicho esto, vamos directamente a las seis maneras concretas de trabajar en ilustración. La primera es ser un ilustrador-autor. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma persona ilustra, realiza los textos, tiene la idea de la obra que tiene que trabajar. La segunda opción es un ilustrador de textos ajenos o de ideas ajenas, ¿no es cierto?, que ilustra, interpreta lo que lee y lo que le han dado para interpretar, pero no es el autor de la idea o, por ejemplo, no escribe los textos. Y la tercera sería combinar ambas y que a veces vos ilustres para textos de otros o que a veces escribas tus propios textos y los ilustres, en fin. No hay una norma rígida, pero bueno, hay algunos grandes ilustradores-autores que ya se destacan durante años por ese trabajo. Entonces, veamos, acá están viendo ya la imagen de uno que vamos a destacar para el primer caso, ilustrador-autor. Y si eso te interesa, hay que trabajar mucho para lograrlo, pero se puede hacer como el ejemplo que vamos a ver ahora. Vamos a tomar como ejemplo de ilustrador-autor a un gran ilustrador que se llama Anthony Brown. Y tal vez ustedes los conozcan o hayan visto alguno de sus libros. Él nació en Inglaterra y es uno de los ilustradores-autores más traducidos y más publicados en el mundo. Lleva más de 20 años trabajando en libros para niños, que no son tanto para niños, sino que son para niños y adultos. Sobre eso luego podemos hablar. Pero quiero decir, hace muchos años que él trabaja. Estos son algunas de las tapas de sus libros y es uno de los principales creadores de lo que se llama libro-álbum, que es todo un género que vamos a ver más adelante. Anthony Brown fue premio Christian Anderson en el año 2000. El premio Christian Anderson es como el premio Nobel a la literatura infantil y a la ilustración. Entonces, imagínense que estamos hablando de un peso pesado, de un grande, de la ilustración y autor. Es las dos cosas a la vez. Entonces, lo que ustedes ven en la obra de él es muy interesante porque abre su trabajo a la literatura, al cine, a la pintura. Cuando uno ve un libro de Anthony Brown, que teóricamente está dedicado a niños, en realidad tiene guiños para los adultos y tiene guiños para abrirle puertas a los niños a otros campos de la cultura. Eso es una cosa muy característica del trabajo de Anthony Brown. Y también yo tuve la suerte de conocer y de hablar con él en México en una feria de libros, donde él era una de las personalidades destacadas por su trabajo en ilustración, en libro-álbumes, porque además los libros-álbumes son realmente productos que se venden en todo el mundo. Entonces, él está, entre comillas, obsesionado con los gorilas porque él relaciona al gorila con la figura de su padre, que perdió muy tempranamente y que para él fue una figura muy importante. Entonces, aparece esta figura del gorila en su trabajo y la usa de manera muy positiva para mostrar los mundos, para, personificando este gorila, él nos muestra muchas visiones y versiones de la realidad. Así que me parece muy interesante que conozcan la obra de Anthony Brown como ilustrador-autor. Vamos con el número cuatro, posibilidad número cuatro, la expresión personal. Y acá pongo uno de los grandes maestros nuestros de Argentina, que es imposible no conocerlo, ya lo vamos a ver ahora en unas obras, pero a mí me parece interesante que comprendan que, según dice esta definición del Museo Nacional de Ilustración en Estados Unidos, los ilustradores combinan la expresión personal con lo pictórico, con las artes plásticas, y además lo hacen buscando transmitir determinadas ideas, no solamente para autoexpresarse, sino para transmitir ideas distintas y para colaborar con los objetivos como ya venimos viendo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de expresión personal y de gran maestro del dibujo que es Alberto Brescia. Alberto Brescia, acá les he puesto unas fotos de él comparadas con unas imágenes de sus dibujos donde ven como realmente se toma como modelo en el buen sentido, estudia la forma de una manera maravillosa, era un obsesivo del dibujo y del trabajo realmente. Se estableció en Argentina, él era uruguayo, pero se estableció en Argentina. Y acá ven los trazos con los cuales él trabaja, un maestro realmente de la historieta y del blanco y negro. Si hay alguien que le ha sacado jugo al blanco, al negro y a los grises, por una imposibilidad técnica de la época, estos cómics se publicaban en blanco y negro. Pero si hay alguien que logró trabajar esto de modo profundo, riquísimo, con opciones compositivas, de texturas, de formas, de una manera increíble, es Brescia. Así que si ustedes están interesados en el dibujo en serio, tienen que conocer la obra de Brescia. Miren acá cómo compone, cómo juega con los blancos, los negros y los grises. Su obra es maravillosamente expresiva, trabaja para muchos textos que ya existen. Por ejemplo, yo recuerdo uno que tengo el libro en mi biblioteca que se llama La gallina de Bollada, y es un cuento muy terrible de Quiroga, donde él ilustra de una manera ejemplar. Entonces, tomen a la obra de Brescia como una referencia si les interesa la ilustración. Miren acá los detalles de la composición, cómo trabaja los contrastes, el blanco y el negro profundos, los grises, cómo cada cuadrito es un mundo donde uno puede leer lo que va sucediendo, cómo suma los cuadraditos para poder comunicar una idea, cómo suma eso como ventanas, y son ventanas que te permiten ver una realidad profunda. Es muy, muy hermoso su trabajo. Ni hablar de la cantidad de texturas, de la cantidad de trabajo y de búsqueda que él como autor tiene. Él cambiaba de técnica todo el tiempo, aún siendo el blanco y negro, él buscaba cambios en las técnicas, raspados, trabajaba con Gillette en esa época, raspando los dibujos, etc. Creo que es una gran referencia para buscar la autoexpresión de él dentro de la obra escrita de otros autores. Ahí tienen algunos de los nombres de sus obras, como Mors Inter, El Eternauta, Ben Ramos, Sherlock Time y Ernie Pike. Él recibió también un gran premio, que fue el premio Amnesty en 1989, y realmente siendo autodidacta se ha transformado en uno de los maestros de la historia de Argentina y mundial, por supuesto. Miren ahí, ese es el libro que tengo yo en la biblioteca, maravilloso libro. Si lo encuentran, el Brescia negro es una joya, y ahí tienen cómo maneja la composición, el blanco y el negro, la ausencia y la presencia. Gran maestro Brescia. Bueno, una quinta manera y forma de trabajar en ilustración es la opinión. La opinión, que puede ser personal o de un colectivo, ¿no es cierto?, consiste en tomar una postura ética, un compromiso determinado, una postura política, un enfoque de la realidad y defender esa postura y manifestarlo a través del trabajo de ilustración. Bueno, acá tengo otro ejemplo, esto es Juan Delfini, que es un ilustrador de Córdoba, que nació en Ucacha, y acá lo ven cómo ilustró en un momento una nota referida a Ratzinger y la encrucijada del problema de los escándalos sexuales en la iglesia. Entonces, frente a semejante tema, Delfini toma compromiso y además toma compromiso porque el medio tenía también un compromiso con el asunto y ilustra de este modo, ¿no? Ahí lo tienen a Ratzinger y al niño que lo señala. Entonces, está claro que opinar también es posible cuando uno ilustra. Acá tenemos otro trabajo de Delfini, fíjense la opinión, ¿no? En la muerte del Che Guevara y el policía que lo mira. Ahí tenemos otros trabajos de Delfini, esa es Mercedes Sosa. Y en este camino podemos poner otra, otra opinión, la de Zabat, otro gran dibujante argentino, que fue, en realidad también era uruguayo y después se nacionalizó argentino y trabajó para diversos medios. Pero es importante que comprendan que la opinión, usualmente cuando se publica a través de un medio, tiene que ver o tiene que coincidir tu opinión como ilustrador con la opinión del medio, ¿no? Eso está claro. Es muy difícil ir en contra. Existe lo que se llama la autocensura y, bueno, en principio opinar ilustrando es posible, sobre todo cuando se trabaja con temas políticos. Estos son algunos dibujos realizados de caricatura política para Cristina y Néstor Kirchner y para Domingo Cavallo en diferentes momentos. Y otro también es Pablo Temes, también es un argentino que ha ilustrado a Menem como el tío Sam, estadounidense, ha ilustrado a Cavallo como un Papá Noel. Imagínense que para nosotros en Argentina estos son personajes de la política muy fuertes que tuvieron mucho que ver con las diversas crisis que pasamos, ¿no? Y entonces también acá tenemos a Pablo Temes como ilustra un calendario de argentinos de exportación donde ha trabajado con las caricaturas de cada uno de los personajes, entre ellos Messi. El sexto modo es a través de la imaginación. Quiero decir, no hay que olvidar que la ilustración permite la lectura no literal de las cosas. No siempre tenemos que ilustrar la realidad, entre comillas, sino que tenemos la posibilidad de salirnos de los límites de la realidad y ir hacia mundos irreales, imaginarios. Y en ese sentido me gusta traerles también otro gran maestro que es Fran Frazetta. Frazetta fue un pintorazo, un historietista y un ilustrador increíble de ciencia ficción y de fantasía que nos ha dejado una obra enorme y que además nos muestra una sutileza en el trabajo de los colores. Por ejemplo, en la obra de Frazetta a mí me gusta ver que se nota la humedad. Fíjense en este trabajo, en esta ilustración maravillosa, cómo se nota la humedad del ambiente. No es fácil técnicamente lograr eso, ¿no? Estos son algunos de sus trabajos para Conan, para Mad Max, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Ha trabajado para DC Comics, etc. Me parece que también este es un gran maestro por si quieren recorrer la ilustración fantástica. Miren lo que es el trabajo de la carne y el metal. Miren cómo Frazetta combina ese material metálico con la carne de las personas ensambladas en esa composición espiralada, ¿no? Fíjense el detalle de cada uno de estos trabajos que son verdaderas obras de arte. Son pinturas maravillosas, digamos. Acá se nota un dominio técnico y una idea muy clara de lo que se quiere comunicar, ¿no? Fíjense el tono frío y el tono cálido, cómo maneja los colores. La sutileza del trabajo de color en Frazetta es hermosa de observar. Ahora, fíjense lo que es el mar, el mar en esta ilustración. Y los osos, ¿no? Es una, realmente son obras muy desarrolladas y muy hermosas y muy valoradas en el mundo, ¿no? Los cambios de escalares, la composición. Absolutamente un dominio de todo eso, más el dominio de lo que es el mundo imaginario, ¿no? Muy bien, entonces ahora veamos un recuento de las seis formas para ilustrar para que les quede clarito en este video. Lo primero, ser un diseñador o ilustrador, autor. Vos haces todo. Lo segundo, ilustrador que trabaja con ideas o textos de otros. Lo tercero es combinar algunas de esas cuestiones en algún momento en tu vida o siempre o como sea, digamos. No hay una única forma de trabajar en ese sentido. Puede pasar que nunca se te ocurran ideas puntuales o nunca quieras ilustrar a partir de textos propios o no, o que en algún momento eso se presente. El cuarto punto es la expresión personal. Puede pasar que con el tiempo vayas viendo que tu expresión personal aparece en tu trabajo de ilustración y eso es positivo que suceda. Y el quinto es la opinión, o sea, que tomes partido, que decidas jugarte por alguna línea de opinión en algún medio y que trabajes en alguna ilustración vinculada con la opinión política o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es otro camino posible y el sexto sería el camino de la imaginación, o sea, ingresar en el mundo de la ilustración imaginaria, que es enorme también y que también es muy válido. Siempre recordando que la ilustración tiene una capacidad narrativa muy hermosa, eso lo vimos en videos anteriores, que además trabaja con pautas y características muy puntuales, que tiene un contexto cultural muy importante y que siempre está regido por ese contexto y que tiene objetivos, objetivos específicos. Ya, teniendo todo esto en cuenta, este es el campo gráfico visual, el campo gráfico que les he dejado hoy de las seis posibilidades y formas de ilustrar. Así que, bueno, como siempre, acá va biografía, van datos de las colas de gato que tenemos para hoy, ya tenemos con esta tres videos vinculados con la ilustración, que les pueden servir para comenzar o para continuar y reflexionar. Y, bueno, siempre les digo muchas gracias por estar ahí, por valorar este trabajo que estoy haciendo con mucho afecto y con mucho deleite, porque la verdad es que disfruto mucho buscando los ejemplos, definiendo qué voy a poner y además estoy aprendiendo muchísimo para poder llevar adelante este canal. Les agradezco a todos, nos vemos seguramente en la próxima.